Hola, soy Marco Rojas Pino, Certified Trainer de Google for Education y en este vídeo vamos a aprender cómo publicarle a nuestros estudiantes un vídeo educativo. Supongamos que tenemos un curso donde hemos confeccionado distintos tipos de material y uno de ellos es vídeos educativos. Estos vídeos cuando se publican a los estudiantes tenemos que tener cuidado con la forma y el formato en que lo vamos a publicar. ¿Por qué eso es tan importante? Porque si nosotros publicamos el vídeo en el formato original que puede ser .mp4 por ejemplo, si el vídeo pesa demasiado y se lo subimos en ese formato a los estudiantes, según la calidad del internet que cada uno tenga, ese vídeo se va a descargar más o menos rápido. Incluso es posible que algunos nunca puedan descargarlo por el peso que tiene el vídeo original. Entonces tenemos que encontrar la forma de subirlo a una plataforma y que la plataforma se adapte a la calidad del internet de ese estudiante para que así todos puedan ver el vídeo. Lo otro es que cuando publicamos un vídeo tenemos que tener cuidado con dónde lo estamos publicando para que el vídeo no vaya a circular libremente, que ese puede ser un problema en el caso de que uno no quisiera que circule libremente. Pero en el caso de la docencia online la verdad es que los nuevos dispositivos ya vienen con la capacidad de grabar la pantalla y también sacar screenshots o capturas de pantalla. Por lo tanto es muy poco probable que aunque yo proteja al máximo el material, el material de igual manera salga de donde yo lo he publicado. Entonces una de las formas de cuidar ese material es licenciarlo. Entonces ahora vamos a aprender una plataforma donde podemos cuidar el material y a la vez subirlo para que todos los estudiantes puedan verlo independiente de la calidad del internet que tengan. Esa plataforma se llama YouTube. Cuando uno ingresa a YouTube en este caso, ¿cierto? Uno podría ir acá en la esquina superior derecha donde está el botón crear vídeo o subir vídeo. En este caso yo ya entré con mi cuenta del Google Suite, por lo tanto ya estoy dentro aparece el logo acá, la imagen del perfil y acá aparece el botón crear vídeo. Cuando uno va a subir un vídeo por primera vez, tiene que tener el cuidado de que cuando yo lo intente el sistema me va a pedir que crea un canal de YouTube. Eso es por defecto, hay que hacerlo siempre. Así que en este caso ya está creado, no aparece esa notificación, pero en el caso de que ustedes nunca lo hayan hecho, el sistema les va a pedir primero crear un canal de YouTube y después subir los vídeos. Acá ya está creado, me aparece el botón de subir vídeo, me pide seleccionar el archivo que yo voy a elegir. Acá tengo el archivo, lo subo y mientras se sube el archivo hay que hacer ciertas configuraciones para cuidar este documento, que en este caso es un vídeo. Colocamos el título a nuestro vídeo, quizás está en la clase 1, por ejemplo, la descripción. Después viene la miniatura, que es lo que se ve en pequeño cuando uno comparte el link, eso puedo subir una o elegir una por defecto, que por lo que el sistema eso es algo más de diseño, ahí ustedes ven que es lo que más les acomoda. Después me preguntan de manera obligatoria esto, que es la ley COPA que existe en Estados Unidos desde el 2019, donde debo declarar de manera obligatoria si este contenido es para niños o no. En este caso no es para niños, es una clase, así que no es para niños. Y después viene una opción avanzada, que es la restricción de edad, que también lo puedo agregar. Después hago clic en más opciones y en más opciones puedo indicar si es un contenido promocional, es decir, estoy promocionando algún contenido, producto o recomendación, lo que en el caso de la ausencia no es adecuado y por eso siempre es importante evitar marcas de cualquier tipo. Por ejemplo, bueno, una marca en este video, en este caso no voy a mencionar una marca, pero puede ser la marca de un supermercado, de alguna marca de ropa, etcétera, por eso es importante cuidar eso, ¿ya? Y aquí en este caso lo consulta. Etiquetas vienen a ser las palabras por las que se va a indexar este video en YouTube para que la gente pueda encontrarlo. Eso lo llenamos solamente si queremos que la gente encuentre el video. Después tenemos la opción de idioma y subtítulos que yo los puedo agregar si es que los he construido previamente, fecha y lugar de grabación, también lo podemos indicar. Y acá viene el botón importante, la licencia y distribución que va a tener este video. En este caso hay una licencia de YouTube estándar que se coloca de forma predeterminada, pero nosotros le sugerimos colocar Creative Commons para que este video esté licenciado con una licencia que implica que cualquier persona que tenga el video o acceda a él, si lo quiere distribuir, usar, para cualquier otro fin distinto al que nosotros hemos indicado, nos deba consultar a nosotros primero. Y en el caso de que eso no suceda y nos enteramos, tomar acciones legales al respecto. Después viene el botón de permitir inserción. Este puede, si está tiqueado, si está seleccionado, permite que el video sea insertado en otro lugar. Si no queremos que no sea así, lo podemos quitar para que el video no pueda ser compartido. Y después publicar en las suscripciones de mi canal. Eso solamente en el caso de que yo quiera tener suscriptores, un canal de YouTube con muchos videos para mucha gente en el mundo, lo que también podemos quizás quitar. Luego viene la categoría. Hay una categoría acá que visa estudios. Puede ser esa, por ejemplo. Y permitir o no comentarios y cómo ordenar esos comentarios. Estas son las configuraciones iniciales que hay que hacer de todo video. Luego que hemos terminado y el video se está procesando por mientras, hacemos clic en siguiente. En este caso los elementos de video los podemos saltar. Son opciones avanzadas que si quieren posteriormente en el SEA les podemos enseñar. Y antes de publicar el video, viene la siguiente opción que es visibilidad. Acá donde nosotros les sugerimos que el video, como es un video educativo y va a entrar a una plataforma, que sus cursos, classroom, la que sea, lo publiquen en modo oculto. Esta es la opción público. Es decir, toda persona en el mundo puede encontrar y ver el video. La opción oculto, que solamente las personas a las que yo les mande el link del video, que es este, puedan ver el video. Que no lo puede encontrar nadie. Por ende, en internet solamente quien tenga el link. Que son los estudiantes a quienes yo les voy a compartir el video. El privado es que solamente yo y solo yo pueda ver el video. Entonces en este caso lo más adecuado sería en modo oculto y hacemos clic en guardar. Una vez que el video ya se esté procesando y esté listo, el link yo lo puedo copiar. Me va a aparecer aquí. Puedo hacer clic acá en ver en YouTube. Y este link de acá arriba es el link que yo le voy a enviar a los estudiantes y lo puedo publicar en la plataforma donde yo esté llevando a cabo esta asignatura. El video en este momento se está procesando, pero una vez que termine el procesamiento del video y la publicación, ya voy a poder compartir el link y que los estudiantes, sin importar la calidad del internet que tengan, puedan visualizar correctamente el video.